Ella era el agua que yo bebía, era la fuente de mi alegría. Sentí orgullo de andar con ella, saberme suyo, era tan bella. Hoy la he perdido, sangra mi pecho, pero ninguno cogirá de mi impedido. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo. Ella era el dogma que yo bebía, era la ley que no infligía. Ella era el cimiento de mi futuro, y no desviento, mi amor fue puro. Hoy la he perdido, sangra mi pecho, pero ninguno cogirá de mi impedido. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo. Deshojada florecita Tu inocencia en blanca nube La, 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 la Que al cielo irá La enramada de la vida Pulso espinas al camino Más pasarán Quien te juzga no ha vivido Lo que tú viviste Para hacer al fin una mujer Oh, Natacha Oh, Natacha Pasarán los malditos días Para dar paso a los nuevos Y sonreirás Quien te juzga no ha vivido Lo que tú viviste Para hacer al fin una mujer Oh, Natacha Oh, Natacha La, 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 la La, 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 la ¡Gracias!